Comenzó el Mundial Sub-20 para Uruguay y fue con victoria 4-0 ante Irak en el Estadio Único de La Plata. Abaldo, Ferrari, Hassan en contra y Maturro convirtieron para la Celeste Kelly y Dela el Grupo E junto a Inglaterra con 3 unidades. Uruguay volverá a jugar el jueves ante Inglaterra a las 3 de la tarde nuevamente en La Plata y cerrará la fase de grupos el domingo también a las 15 de horas frente a Túnez. Estamos en contacto en vivo nuevamente con nuestro compañero Rodrigo Hernández presente en La Plata. Javier, compañeros, el saludo para toda la audiencia. Estamos en vivo desde La Plata. Como mencionabas ayer, Uruguay ganó 4-0 ante Irak en el debut mundialista por el Grupo E. Goles de varios de los juveniles de Defensor como por ejemplo Abaldo, Ferrari y Maturro. Una selección que comenzó con algunos minutos, se notaba un poco el nerviosismo. Pero como comentábamos hoy por la mañana después del primer tanto de Abaldo hubo como una cierta descontractura, hubo un cierto mejoramiento en cuanto al nivel de juego de Uruguay y a partir de allí en el segundo tiempo se pudieron lucir los celestes y marcar la diferencia que se preveía en los papeles del conjunto de la selección uruguaya ante el seleccionado iraquí. No sé si pudiste escuchar manifestaciones de quienes hablaron en la conferencia de prensa. ¿Brolli quedó conforme con el rendimiento del equipo más allá de la victoria? ¿Sabés algo de eso? Sí, el convencimiento es general. Desde hoy como escuchábamos a Nacho Alonso. ¿Brolli en conferencia de prensa quedaron conformes con esta primera victoria? Este primer paso en el Mundial Sub-20 era importante arrancar ganando. La diferencia también juega en caso de un empate ante una Inglaterra que ganó 1-0 a Túnez y que será el rival de Uruguay en esta segunda fecha. Sin dudas que este Irak seguramente no sea el rival a medirse para Uruguay. Pero sin dudas que es un buen primer paso teniendo en cuenta que los nervios de este primer debut pueden jugarle una mala pasada a cualquier seleccionado como le ha pasado, por ejemplo, a Brasil y otros seleccionados sudamericanos que hemos visto en este Mundial Sub-20 que recién comienza. Bien, ¿cómo está el tiempo ahí, Rodrigo? Veo que está nublado. ¿Qué se espera para las próximas horas en cuanto al tiempo? Digo, esto también teniendo en cuenta los sesionarios deportivos. Bien, en cuanto al tiempo, se maneja hoy un día nublado. Ayer estuvo soleado, poco a poco va desmejorando el tiempo. Se anuncian lluvias tanto para mañana como para el día jueves, al igual que por allí. Imagino que para mañana miércoles se prevén varias precipitaciones en el departamento de Colonia, ¿no? Sí, exactamente. Rodrigo, la selección uruguaya vuelve a jugar el jueves, tú lo mencionabas, 15 horas frente a Inglaterra. Mañana vas a tener la oportunidad de ingresar al entrenamiento, o por lo menos unos minutos, creo que son 15 minutos del entrenamiento de Uruguay, donde allí seguramente podrás hablar con alguno de los protagonistas. ¿Es así? ¿Está bien? Exactamente. En el día de hoy Uruguay entrena, pero puertas cerradas. En el día de mañana se abrirá a la prensa, 15 minutos antes de que arranque el entrenamiento. Habrá zona mixta con los jugadores y se dejará ver los primeros 15 minutos del entrenamiento previo al encuentro ante Inglaterra. Después se vuelven a cerrar las puertas y la Celeste queda concentrada para el jueves a las 15 horas enfrentar en el único de la plata al seleccionado de Inglaterra. Me estoy adelantando el informativo de mañana. ¿Podremos tener quizás la posibilidad de tener alguna entrevista desde allí en el informativo central de once y media mañana? Mañana el entrenamiento es a la tarde. Estamos hablando sobre las cuatro o menos cuarto. Quizás a la tarde con vos estemos enganchando en vivo a alguno de los jugadores en este previo a este segundo partido contra Inglaterra. Bien, perfecto. Rodrigo, en lo que tiene que ver con el Mundial, ayer te preguntaba, ¿sigues sin clima mundialista de Argentina en torno a este Sub-20? Sí, hablando con los propios residentes aquí de la plata, taxistas, algún que otro comerciante. Nos mencionaron que de momento no les mueve la aguja. Los pocos hinchas, algunos simpatizantes de diferentes selecciones que han concurrido a la plata para este Mundial Sub-20. Tan solo hay cartelería en las cercanías del Estadio Único de la Plata, pero de momento la ciudad se ve un clima normal. Obviamente que movido porque es una capital de una provincia como la provincia de Buenos Aires. Pero no, no hay ningún tipo de clima ferviente de Mundial. Te pregunto, había cerca de 5.000 personas aproximadamente, 5.000 y poquito, ayer en el partido de Uruguay. ¿La mayoría de esas personas eran argentinos, eran uruguayos, eran de Irak? ¿Cómo era la mano ahí, en ese sentido? La mayoría eran argentinos, había incluso varios conjuntos juveniles de gimnasia y esgrima de la plata, con chicos que habían ido al estadio. Después sí, había una gran cantidad de uruguayos. Podemos decir que ayer Uruguay era local, incluso creo que los propios argentinos estaban con los uruguayos en este caso. Y bueno, había muy poca gente de Irak allí en el sector de prensa, pero en su mayoría argentinos, de las 5.000 personas y capaz que unas 1.000 eran uruguayos entre familiares y bueno, muchos hinchas también. Nos tocó por suerte estar a la tribuna con mayor cantidad de hinchas uruguayos y la verdad se hacían sentir. Antes de despedirte, Rodrigo, quiero que me cuentes, ¿cómo es el protocolo en las inmediaciones del estadio y en el propio estadio para, bueno, en el caso tuyo como periodista? O sea, ¿hay mucho protocolo para ingresar a los estadios? No, bueno, es un estadio enorme. Es complicado ubicar, digamos, en la tribuna que nos toca. Pero sí, bueno, hay mucho protocolo y varios, primero un sector donde se fiscaliza, digamos, que el QR en la entrada que tenés esté verificado. Después te chequean los oficiales de policía y bueno, después hay varias personas de control guiando a todo el público para darle su lugar. De todas formas, al no estar repleto el estadio, uno tiene un asiento, una fila asignada, pero ayer había 5.000 personas de capaz 20.000, 30.000 lugares habilitados. Por ende, no estaba para nada agotado el estadio único a La Plata. Bien, perfecto. Rodrigo, ¿qué chalequito le mandó, eh? Sí, tenemos chaleco, hay que estar presente, o sea, que vamos a ir en video.